y bueno esto es una petición que me hizo una de mis suscriptoras voy a poner el nombre en el título o por algún lado por aquí ella quiere que yo le enseñe mis rubores y mis favoritos y que recomiendo y bueno yo voy a enseñarle también los bronzers y los contornos o lo que sea y highlighter ya que los tengo aquí todos juntos en un tray y bueno voy a empezar con los rubores que bueno wow que son mis favoritos son tengo cuatro cuatro de ravelin que diga de wet and wild y este heather heather silk este es en melon wine este berry shimmery y este pearlescent pink y el más en uno de mis favoritos tiene que ser el berry shimmery pimenta bien bonita me fascina de new york color tengo cuatro también y estos estos colores son más cero este es el cherry blossom que tengo hoy puesto este es en riverside este es en park park avenue plum me gustan esos dos y este es en southern place peach y no lo utilizo mucho no pigmenta mucho pero por 1.99 tengo tres de hard candy este es en living doll este es en pin up y este es en honeymoon me gustan los tres son muy buenos los recomiendo lo más que recomiendo son los de wet and wild porque son baratos y pigmentos están súper bien tengo cuatro de color en el color wheel y el primero este es pink chic pink chic glow y este rosado este me gusta muchísimo este es en peach glow se los recomiendo a cualquiera me gusta mucho este es color wheel y este es IPV este es un color wheel y este es un highlighter y este es en el rose glow este es un highlighter muy buen y este es en el rose glow es un highlight muy bueno es mate es muy bueno muy bueno y este es en el rose glow me gustan me gustan de verdad mucho los tres porque pimentan mucho se los de nyx color wheel se los recomiendo a cualquiera Tengo tres rubores Minerales de What and Wild Solo Ultimate Minerals Luz Luz Blush Y Este es El Rose Shimmery Que es como No se si se puede ver Pero es como que un peachy Este es en el Purely Mauve Y es mauve Un rosado bien Como rosita vieja Y este es Purely Peachy Y es un peach El nombre lo dice Tengo uno de Jordana Que me lo mandó una de mis amiguitas de De México Cuando me mandó los maquillajes de 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 Bisú Y tengo tres Espérense Tengo tres De Physician Formula Y estos son los que de Moon Que habían sacado el año pasado para San Valentín Tengo este Que es en el color Rose Y huelen a Rosa Que fascinante Este es un contorno Y es en el color Beige Son así Tienen su espejito allá Son bien bonitos Es ese color No lo he usado mucho Y este es en el Rose Pearl Y yo uso esto mucho Y yo uso esto mucho para Como más Para Highlight Porque tiene mucho brillo Este que es uno de mis favoritos Se me rompió Yo lo enseñé en un video Y voy a ir a comprarme otro Es de la marca Black Radiance Y este es en el Plump Sorbet Y es un color Y es un color super 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 pigmentado Me fascina Tengo uno de Raveline Y es un este Es un iluminador Y es este Y este es en el color Bright De Water and Wild Tengo los Mega Glow Tengo este Que es en el color Wild Pink Y este es en el Este es un bronceador As a matter of fact Este es un bronceador Y Este es El número 348 Sterlite Bronze Tengo uno de NYX Que me fascina Que es este Y es en el Tango Yo lo uso para contornos Me gusta mucho Tengo Tres rubores minerales De Maybelline Este es True Peach Que es este color No se si se puede ver ahí Fresh Plump Y Vayan ustedes a ver Cuál es el nombre De este Porque no se Un joseito Tengo el de Este El Contorno Brociador De Bare Minerals Y es ese brown Tengo este de Ulta Que nunca lo he usado Se llama Girly Este color Y esto es un Esto es un Como con rubor Y un contorno En crema Y es en el color Dusky Dusky glow Tengo otro De Natural Beauty Y es un bronceador Y es en el Warm Tan Tengo uno Que es viejo 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 Con velocidad Y es de Physician Formula Y Las pelotitas No se si se puede ver Es que no puedo ver la cámara Bueno Son pelotitas Y es en el color No dice el color Es viejísimo Y este Que es un bronceador En crema Y es de Sally Henson Y es Que color es Rose No me gusta No se Yo no se Bregar con bronceadores En crema No se Como se usa Y por último Tengo estos dos De Revlon Y son en los Eight Define Y son iluminadores Y A ver si les digo El color Este Golden Light Y este Bronze Light So Ah Y por último Son estos dos Grugores De Alley Colors Miniatura Ya Esos son todos Mis bronceadores Y Rubores Oh y estos dos De NYX Que son en crema Y este es el Golden Peach Y este es el Pink Limonade Ya Eso es todo Verdad Ya se acabó Bueno Espero que te haya gustado Comenten Suscribanse Y califiquen Y la veo en el próximo video Bye 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 Chau 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 Chau